Amigos residentes de La Z, ¿cómo están? Buenas tardes. Cristian Rodríguez. Hola, llegamos ayer, Nicolás Romero. La ganadora de la experiencia Z y el buen Martiño Ando, ¿no es el Marti? Mira, ahí están, ahí están. Ya estamos llegando, oigan. Volteale, volteale. Oye, Nicolás Romero con las hermanitas. Sí. Sí. Disculpa, ¿aquí es donde te van a comer gratis? Sí. Sí. ¿Dónde nos estacionamos, perdón? De aquel lado. ¿De aquel lado? ¿Encima de las piedras? Bueno, pues sí. Bueno, estamos llegando a esta ubicación. Gabriel no quería venir, obviamente. Cristian y yo. Lo más involucrados en esta región. No es cierto. Yo les dije, vamos. Ellos dijeron, no. No, ya estamos aquí en una casa con unos hermanitos que tienen una historia muy linda que ahorita las van a conocer. Estamos en Villa Nicolás Romero con un cielo hermoso. Nos tardamos cuatro horas. Pero alguien llegado. Miren, ¿qué cielo? Qué bonito cielo. La residente ya se quería bajar desde hace rato. Ok. Ya me voy a divorciar. Tenía una comida pendiente. Ay, me acabo de dar un golpe en él. Llegamos a casa de la familia. ¿A quién? Álvarez. Álvarez. ¿Cómo están? Álvarez Francisco. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿a quién quieren abrazar primero? ¿A Charal? ¿A Christian? Yo, al gato. Aquí estoy. Aquí estoy. No, ese es un impostor. El gato está aquí. ¿A quién quieres abrazar, mi amor? ¿Cuál es la que hablaste? Mi amor, ¿tú a quién quieres abrazar? Al charal. Prepárese, porque estoy desnudo. No, porque vienen abrigados. Bueno, ella ya agarró el charal. ¿Qué dicen? Y yo compartimos a... ¿Eres quién, mi amor? Perla. ¡Pernita! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. La vida nos dio mucho gusto de que vivieran. De que estuvieran aquí con todos nosotros. No llores, beba. Ya estamos aquí con mucho gusto de saludar. Oiga, si sigue llorando, nos vamos, ¿eh? Aparte, ya me echó mi camisa. O van a regañar. Mi amor, ¿pensaste que veníamos o que no veníamos? Que no veníamos. ¿En serio? Sí. Porque yo desde cuando estaban allá, en la innombrable. En la innombrable. Yo quería hablar contigo. Miren qué hermosas hermanitas. ¿Son las hermanitas? Reina y Perla. Reinita y Perlita. Sí. ¿Son igualitas? Igual en igualito. Pues, pasenle. Les hicimos de comer. Molito con su coño. Les hicimos de molito. Mi querida Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, vente para acá. Bueno, digan. Oye, pues, antes que nada, decirle a la gente que sí llegamos hasta Villanécolar Romero. Y estamos muy contentos. Ahorita mucha gente las está viendo en nuestro Facebook, en el Facebook de La Zeta. Nos gustaría que le digan algunas palabras, la gente las está escuchando. Algunas palabras a la gente. ¿Qué le quieren decir? Pues, la única que La Zeta sí cumple. Que La Zeta sí cumple. Y que estamos con ustedes desde las 5 de la mañana. Sí, desde las 5 de la mañana. Ahora sí, ya les podemos dar su voto de leche, ¿ok? Sí. Se brincó con gorgo. Cris, ¿cómo ves? La verdad es que gran oportunidad aquí con la familia. Estamos hasta Villanécolar Romero. Contentos de conocerlas, contentos de estar con ustedes, conviviendo un rato. Y, bueno, vamos a pasarlo a gusto, ¿no? Oigan, el gato ya tiene su acompañante, yo la mía. Pero, Cris, alguien, ¿no? Abrazo tú, chavo. No tiene un hermano alto para... Ay, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Pero qué padre programa el de las noches de Bohemia, ¿eh? Ah, sí nos gustó. Sí. ¿A quién nos gustaría que llevamos a las noches de Bohemia? A la ronda de Santillo. Arti tiene razón. Oigan, pero ustedes están... Pero le damos un saludo, por favor. Es que quiero comenzar a la ronda. Ay, yo también. Oigan, pero un grupo más joven, ¿no? Ustedes están muy jóvenes. Eso es como para Gabriela, ya tiene 60 años. Y aparte, vamos a acabar viniendo con todos los artistas de esta casa. Yo a la carnaval. Ella sí sabe de músico, parque. Qué bueno que es mi vieja. Bueno, vámonos ustedes. Pásenlo, porque ya tenemos sabores. Vamos a los de hambre. Pásenlo. Pásenlo. También, por estar con la ronda. Ah, a la redulta. Oigan, qué bonito cielo, ¿verdad? Sí. Qué lindo. El clima, en serio. Si tienen un cuarto, me quedo de una vez. Ahí va nuestro Gablilito. Sí. Oigan, obviamente ustedes ya ubicaron bien su casa, ¿verdad? Ya. ¿En serio? ¿En serio? Es un problema. Miren nada más. Oigan, ¿qué nos hicieron de comer ustedes o no? No. No sé si acudimos. No. Entonces, ¿saben qué? A partir de este momento nos divorciamos. Oigan, yo tengo una duda. Veníamos caminando y yo le decía, vente por este lado. Y dice, no, pues ya conozco por aquí. Muy bien. Yo no me lo había preguntado a ella. Le voy a conocer muy bien su casa. Entonces, aquí no hay ningún peligro. Ay, perdón, Cristiano. Hola, 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 hola. Hola, Cristiano. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Perdón, espérame. Nos acabamos de conocer en España. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, es que ustedes hablan también en el radio que... Ay, no puedo yo ni creer, en serio. No te vayas a decir que qué cufias para por aquí. No, hombre. Le digo a Reina, no, qué cufias tan buenas, ¿eh? Oigan, para que sepan que si es Cristiano, ahí le hace una serenata. Es más dos en la huella. Vamos, vamos. Hola, hola. ¿Sí, buena, la Z? Sí. ¿Puedes hacerme una serenata? Claro. Es para Reina. Reina, vamos a marcarla de inmediato a ver si ahora sí entras. Pero ojalá, si no, 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 no. Ojalá. Ojalá y aquí siempre la primera, ¿eh? Reina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenemos para ti un bonito detalle. Escucha de quién se trata. Sí, bueno. Bueno. Reina, ¿podrías pegarte más que no te escuchas? Hola. Pues nada más, solo para decirte que estoy enamorado de ti. Yo también. Y que esta noche, esta noche los desheramos. Hola, Pancho. Muchas gracias. Un aplauso para ti. ¡Bravo! Oigan, ¿esta qué colonia es de Villa Nicolás Romero? Porque no aparecía en el GPS. Vicente Guerrero. ¿Vicente Guerrero? No, mi señal. Es que pusiste Vicente con S, no con C. ¡Ah! ¡Vicente Fox! Vicente Fox, que es Adam. Oigan, este, pues ya tenemos hambre, ¿no? ¿Qué onda? Saludos a Rodrigo Osvaldo. Vamos a tardar como ustedes tardaron. Ah, pues vámonos a una sopita marucha, ¿no? Ay, no. Que es la sopa, no. La marucha, no. ¿No? Oigan, ¿a quién le quieren mandar saludos ahorita que les está viendo en Facebook? Están acá. ¿Al mazapán? ¿Al mazapán? ¿Al mazapán? ¿A quién más, mi amor? ¿Al chicle? Al chicle. Y me gusta mucho que me hablas. Ah, mira, qué buen gusto tiene. A mí, la verdad, el día de entier me hizo llorar por lo de las mamás. Y dije, Dios mío. ¿Del reencuentro de las mamás? Sí. Sí, ¿verdad? Y la reflexión de la mamá, ¿no? Sí. Es que las veces están bonitas quedan. Gracias, buenas tardes. Ay. Se va a desmayar y ya no va a disfrutar en el momento, ¿eh? Oye, pues la verdad, ya en serio, a nombre de toda la familia, muchas gracias. Sabemos que hicieron incluso el esfuerzo de preparar de comer. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Pero, ¿cómo sabes? Si no nos han servido. Bueno, si no, nos está enforzando. Y la verdad es que muchas veces lo comentábamos con el gatito, con Cristian, con Martin, y con la residente que viene de Metiche. Ajá. Que muchas veces no tenemos ni idea de los lugares a donde llegamos o la gente que nos escucha. Entonces. Esto me iba a quitar la silla. Me iba a caer en... No. Me lo ibas a aplicar, Martín. Ok, sigamos. Ya estoy bien sentado. ¿En qué me quedé cuando se fue la luz? En que la comida que sí estaba. No, entonces, que es mi padre. Estábamos comentando otra vez que ojalá y fuera posible que nosotros que estamos en la cabina que pudiéramos como salirnos y ver dónde nos están escuchando, si se ponen a bailar con la música, si les llegan las reflexiones, si realmente se ponen alegres con los concursos. Entonces, estar en contacto con ustedes. Esa es la que se ha estado en contacto con ustedes. Ya escucharon que también tienen una fans más... Ah, bien. De padre, muchas gracias. Gracias. Están en contacto con ustedes, es mi padre. Así que muchas gracias. Lo malo que no entran las llamadas para los boletos de Fargo. Perdí. Pero yo les traigo unos boletos Pero son del Mexibus Para que vayan al palacio de los deportes No, van afuera A vender chicle ¿Nos alcanzarán con 20? Sí, pero que nada más traigo dos No, no importa Para mí nada más Se echan un tirito y quien gane ya Dejen ir por los boletos A ver, echa un aporte para la Zeta Una, dos, tres Chiquitibun a la bimbomba Chiquitibun a la bimbomba A la bio, a la voz A la bimbomba La Zeta, la Zeta Ra, ra, ra Bravo Sí, cumple la Zeta Saludos para la familia Álvarez Cabañas Y Álvarez, este Álvarez Oh, y el bebé también La familia Álvarez García Oigan, y ustedes son nativos de aquí de Villa Nicola Romero Sí, sí O sea, toda la vida han estado aquí Sí, mucha honra Qué padre Pero está muy lindo aquí, eh La verdad está Ya ahora ya está muy bonito Muy, muy poblado Ya está, va a ver Ya está La verdad es que ya no se da cuenta de la emoción y se estampó aquí Bueno, Cristian nos entrega 86 boletos en el canal. Son 85 para ir al menos. Oye, Cristian, ¿cuál primero? ¿Nos van a volver a venir a visitar otra vez? Seguramente. El gato nada tonto, ¿eh? Yo agarre solteros, Gabriel. Ahora sí, los boletos... Y en este momento... Son... Palacio de los Deportes, domingo, 9 de octubre, pero el 2013 son pasados. ¡Ay, no! No, ahí dice 2016. Son cuatro, son dos y dos. ¿Dos y dos? Cuatro. ¡Ay, gracias! ¡A ustedes! Ustedes, Dani, a mí me abrazan. Bueno, también. Sí, también. Entonces, voy a traer más... Oigan, y para ustedes, porque ustedes también les traemos regalos, se queda Cristian con ustedes. ¡Sí! ¡Ah! Pónganse para el selfie y vénganse para acá. ¡Sale! ¡Poto! 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 ¡Listas! A ver, perdón, ahí voy. ¡Ya, ya, ya! Aquí estamos así. ¡No te van a tapar! Eh, otra más, otra más, otra más. ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Qué lindo! Oigan, el que está bien espantado es el niño. ¿Quiénes son estos locos? Oigan, muchas gracias. ¿Podemos pasar a ver cómo está la comida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! Yo quiero pasar hasta adentro para que se vea cómo está calentando todo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡No se suelte, no se suelte! ¡No se suelte! ¡Aquí están las tortillitas calientes! ¡Ay, qué rico! A ver, platícanos qué hay, señora hermosa. Este, pues nada más hay este molito rojo y arroz. Ya vieron que el radio está en la zona, ¿eh? Oigan, si están quemando las tortillas, mejor le voy a comer una, ¿no? Oigan, el radio está en la zona, ¿eh? Sí. Está desde las 5 de la mañana. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, ojalá y espero que... ¡Qué rico! ¡Mamita de limón y refresquito! ¡Wow! ¡Perfecto! Muchas gracias. Cristian, el radio está en la Z, ¿eh? Sí, ya lo escuchamos. Cuando hablamos ahorita en el camino con ustedes. Gracias. ¡Qué bonita casa! ¡Qué bonitas tortillas! ¡Mmm! ¡Qué bonito mole! ¡Mmm! ¡Está rico! Esta es su casa. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¿Cuándo vengo por las escrituras? Ya nada más que estén. Ya nada más que estén. ¡Ah, bueno! Oigan, las tortillas están hechas a máquina, que diga mano, ¿eh? ¡Muchas gracias! Es para que sepa rico. ¡Ay, qué rico huele! ¡Gracias, queridícito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces vamos a sentarnos, ¿no? Sí, pasen a sentarse, por favor. Para que les sirva este... Para que vean que sí están calentando de veras, miren. ¡Muchas gracias! Voy a meter el iPhone adentro. ¡Ahí se vea! ¡Muchas gracias! Pues vámonos a sentarnos. Les pedimos de la transmisión. Quieren decir algo más Quieren decir algo más a la gente Porque estamos grabando video Que los quiero mucho A la gente que me escucha quiero decirles Que la Z, vuelvo a repetirlo Que la Z sí cumple ¿Sí? ¿Incumple? Dice la Z sí, incumple Perdón, sí cumple Que los locutores son muy buenos Y que espero Que no sea la última vez Que nos saludemos No sabe hablar Y que vuelvan a visitar mi casa Sí, nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos a comer Nos vamos a comer Estamos en Villa Nicolás Romero Muchas gracias Gabriel Escamilla Cristian Rodríguez A esta familia tan hermosa Llena mucho amor Estamos muy complacidos De que ustedes nos sigan En las redes sociales Y pues aquí están cumpliendo Realmente lo que se había dicho En la semana Y con tal de hacer feliz a la gente Se los encanta Buscar la felicidad de ustedes Muchas gracias Muchas gracias Que Diosito los cuide Los proteja Porque el camino Está dificilísimo No fue mucho No nos fueron como Cuatro horas de camino No es cierto Con el mayor placer Los queremos mucho Cortamos porque Vemos a comer Una, dos, tres Chiquitibú A la bimbomba Chiquitibú A la bimbomba La zeta La zeta La, 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 la Cambio fuera No, 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 no ¡Gracias!